Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a una nueva sesión de La Aventura Española, donde vamos a conocer un poco más del español, de España, del idioma. Como muchos ya sabéis, yo me llamo Jaume, soy profesor de La Aventura Española. Y bueno, espero que hayáis tenido una buena semana. Hoy ya estamos a miércoles, ya falta poquito para el fin de semana, para poder descansar. Un fin de semana que todavía es verano, todavía hay mucha gente de vacaciones y que seguro que tenéis muchos planes para hacer en Madrid o en el país, donde estéis. Yo, como os dije el otro día, es mi primera semana después de vacaciones. Y la verdad es que está siendo bastante intensa. Tengo una semana bastante llena de cosas. Os voy a explicar mi semana, ¿vale? Os voy a explicar qué he hecho hoy y qué hice ayer. A ver si más o menos vuestra semana, vuestros días son similares a los mías. Hoy, por ejemplo, me he levantado a las 8, he desayunado unos cereales con leche de soja, que me gusta mucho. Después he trabajado un rato. A las 2, 2 y media, más o menos, he comido. Después, por la tarde, he ido al gimnasio. Y, finalmente, he leído un libro. Un libro, bueno, por cierto, que lo tengo aquí. Este es el libro que me estoy leyendo. Es de Tom Spanbauer y se titula El hombre que se enamoró de la luna. Muy bueno, os lo recomiendo. He empezado, voy por la página 40, pero está muy bien. Esto es lo que he hecho hoy. Ayer, la verdad es que ayer fue un día bastante similar. Ayer me levanté a las 8, desayuné mis cereales con mi leche de soja, después trabajé, por la tarde fui al gimnasio y después también leí mi libro. Bastante similares los dos días, ¿no? Bastante completos. Claro, no sé si habéis notado algo especial en estos dos días. Son similares con las actividades, pero son diferentes con los verbos que utilizo. Hoy me he levantado, he desayunado, he trabajado, he comido, he ido al gimnasio, he leído un libro. Ayer me levanté, desayuné, trabajé, comí, fui al gimnasio y leí un libro. Un poco raro, ¿no? Porque los dos son pasado. Hoy son las acciones que he hecho durante el día y ayer también las acciones que hice durante el día. No sé si alguien sabe por qué en un caso utilizo un verbo, un pasado, y en otro caso utilizo otro pasado. Seguro que algunos lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, os lo voy a explicar. La diferencia, el secreto, para saber cuándo usamos los dos pasados en español es si estamos hablando de un tiempo terminado o un tiempo no terminado. Atención. Hoy no es un tiempo terminado, ¿no? Son las diez de la noche aquí en España. El día no ha terminado. Por lo tanto, utilizo el pretérito perfecto. Hoy he desayunado, he trabajado, he comido, he leído, he ido. Ayer. Ayer es un tiempo completamente terminado, ¿no? Finito, totalmente. Entonces utilizo el pretérito indefinido. Ayer me levanté, desayuné, comí, trabajé, leí, fui al gimnasio. Este es el secreto. Si estamos hablando de un tiempo terminado o un tiempo no terminado. Hay muchos más ejemplos de tiempos terminados y no terminados. Pues seguramente vosotros me podéis decir alguno. Os animo a que me digáis qué tiempos están terminados y cuáles no están terminados. Por ejemplo, esta semana. ¿Qué creéis? Hoy es miércoles. Esta semana no está terminada, ¿no? Falta jueves, viernes, sábado, domingo. Por lo tanto, si utilizo esta semana para hablar del pasado, utilizaré el pretérito perfecto. Esta semana he ido al médico, esta semana he visto una película, esta semana he cocinado una paella, por ejemplo. Al contrario, la semana pasada. La semana pasada es un tiempo completamente terminado, ¿verdad? Pues la semana pasada fui al médico, la semana pasada cociné una paella, la semana pasada vi una película. ¿Esa es la diferencia? Hay muchísimos más ejemplos de tiempos terminados y no terminados. Os pongo un ejemplo más, por ejemplo. Este mes. Vosotros me decís si es un tiempo terminado o no terminado. Os recuerdo que hoy es 24 de agosto. No sé si es un mes terminado o no terminado, agosto. El mes pasado, julio. ¿Qué creéis? ¿Es un tiempo terminado o es un tiempo no terminado? Más ejemplos. Este año, 2016. Este año, no terminado. Muy bien, Rosie. Genial. Sí, señora. Estás atenta y rápida. Me encanta. Efectivamente. Es un tiempo no terminado. Por lo tanto, si me puedes poner un ejemplo, Rosie. Julio terminado. Muy bien. Pues mira, te animo a que me digas un ejemplo. Un ejemplo con este mes y un ejemplo con el mes pasado. Utilizando los dos pasados. A ver si es correcto. Mientras yo voy poniendo más ejemplos. Este año, que os decía. Este año, 2016. Es evidente. No ha terminado. Por lo tanto, diría. Este año he viajado a Australia, por ejemplo. El año pasado, terminado. El año pasado viajé a Australia. Y así, un montón de ejemplos más. En estos casos. Este es el secreto. Para saber cuándo utilizar los dos pasados en español. Pues nada más. Espero que os haya servido de ayuda. Que sea provechoso. Que sea útil para vosotros. Y os recuerdo que si queréis estar al día de nuestras notificaciones. De nuestras conexiones. Tenéis que darle al botón de follow. De seguir. Y os recuerdo también que si tenéis preguntas. Aquí, Rosie. Momento. Antes de terminar. Este mes he ido al cine. Bien. Bravo. Perfecto, Rosie. Muy bien utilizado. Porque este mes es un tiempo no terminado. Es día 24. Faltan días para terminar. Perfecto. Muy bien utilizado. Genial. Ahora estoy esperando el ejemplo del mes pasado. A ver si llega con Rosie. Que seguro que llega. Mientras. Os sigo diciendo que podéis poner todas las preguntas. Todas las cuestiones que tengáis. Ha llegado. Sabía, Rosie, que no me fallarías. El mes pasado fui a un mercado. Fantástico. Muy bien. Aquí tenéis un ejemplo clarísimo. Que nos ha dado Rosie. Muchas gracias. Del uso de los dos pasados. Fantástico. Contentísimo. De que lo utilices también. Y finalmente. Os recuerdo. Antes de terminar. Que en nuestra escuela. La de Madrid. Tenemos una página web. Laemadrid.com Allí podéis encontrar. Además de información. De nuestros cursos. Y de nuestra escuela. De nuestros profesores. De nuestro equipo. De todo lo que necesitéis saber. Un blog. Donde hay información. Muy útil. Para todas las personas. Que queráis venir a España. O que os guste conocer cosas de España. Cultura. Tradiciones. Idioma. Carácter de la gente. Todo lo que necesitéis de España. Pues nada más. Os dejo ya por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Que tengáis una buena semana. Un buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. El lunes. A las 2. Un abrazo. Y un beso. Grande. A todos.